Hola, soy Manuel de casasvacacionales.mx Me encuentro en Chiconcuac, Morelos Les quiero enseñar la casa aberta Esta es una casa que tiene 6 recámaras y tiene capacidad para 27 personas Estoy en la planta alta, que aquí es donde están las recámaras Esta recámara tiene 2 camas matrimoniales y una individual y su pantalla plana Con su baño completo En total son 6 recámaras Esta casa está disponible para los puentes de marzo de 2018 Y el de Semana Santa 2018 El precio de fin de semana en temporada baja es de $12,500 pesos O sea que un promedio de $450 pesos por persona el fin de semana Tenemos una promoción que los cumpleaños no pagan su parte proporcional Solo tienen que etiquetar a los invitados, a los amigos o familiares que van a venir a la casa Y viajar en el mes que cumple años el cumpleañero Y obtendrían el descuento para esa persona Es otra de las recámaras Con cama matrimonial Y la litera para 3 personas Es otra de las recámaras Cama individual y cama matrimonial Este es uno de los baños completos Es otra de las recámaras Que es cama matrimonial Otra cama matrimonial Otra individual Son recámaras muy amplias Está Pues los espacios de toda la casa están muy grandes Ahorita van a ver allá abajo Para reservar estas casas pedimos el 50% de anticipo 50% antes 5 días antes de ocuparla Ahorita vamos a la planta baja Si tienen dudas Pues nos pueden escribir un mensaje por este medio O pueden llamar a nuestras oficinas En el World Trade Center de la Ciudad de México Al 905757 O tenemos también oficinas en la zona de Perisur Sobre el periférico sur Esta es la sala de la casa Que está en un espacio muy amplio Con su pantalla plana Su cantina De este lado está el comedor Es su comedor para 12 personas Tiene dos refrigeradores Es su cocina Que tiene Pues muchos trastes Batería de cocina Vajilla Horno de microondas O sea cuenta con todo lo Lo básico Y este es el salón de juegos De la De la casa Aquí está su Mesa de billar Ahí tiene sus bolas Sus tacos Contamos con otras opciones En Chiconcuac Para menos personas O más personas Se acorde a sus necesidades Y presupuesto Aquí están las diferentes áreas De la alberca Es el chapoteadero El jacuzzi Y esta es la alberca principal Es una casa de Pues reciente construcción Tiene menos de De cinco años Está en una zona muy tranquila De Chiconcuac Está muy cerca De la hacienda De Chiconcuac De la autopista A la altura del De la autopista Tecnológico Monterrey Milenio Está como a Como a 15 minutos Chiconcuac Que está como a hora y cuarto De la ciudad de México Considerando Desde la primera caseta Este es su palapa Aquí tiene su asador Para comer carnes asadas Para detalles de esta casa Pues pueden ver Nuestro sitio de internet Casasvacacionales.mx Y buscarla como Casa aberta Y pues Tenemos esta opción O también tenemos Otras opciones En En Acapulco En el lago de Tequesquitengo En muchas ciudades Del estado de Morelos Y muchas todavía Están disponibles Para Para Semana Santa Que es de lo De lo más demandado Del año Tenemos también Muchos videos Publicados De casas anteriores En En la página De Face En la sección De videos Ahí pueden ver Muchos videos Anteriores Y si quieren ver Videos futuros De otras casas Le pueden dar Me gusta A nuestra página En un rato Les muestro Más opciones Gracias Gracias